Hola, soy Rocky, Roque de la Fuente. Con tu apoyo, seré el próximo alcalde de la ciudad de Nueva York. Ser latino es ser valiente, emprendedor y trabajador. Ser latino o hispano, como nos dicen, es tener bien claras nuestras raíces y bien enfocadas nuestras metas e ideas. Algunos quieren hacernos sentir menos, pero somos orgullosos y siempre apoyando a nuestras familias y cumpliendo nuestro sueño. Que nadie nos diga que podemos o que no podemos hacer. Que nadie nos diga que hay cosas imposibles. Nos ha costado mucho llegar hasta donde estamos y vamos a seguir luchando por lo que queremos y merecemos. Soy el candidato hispano. Como alcalde, apoyaré los intereses de todos. Sé el cambio que quieres ver en Nueva York. Soy Rocky, Roque de la Fuente, y juntos salvemos esta gran ciudad, Nueva York. Soy Rocky y apruebo este mensaje.